¡Sucuadictos! Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos al canal de Suculenta Adicción. En el video de hoy veremos si este crecimiento es normal y si no, qué es y qué podemos hacerlo para prevenirlo. Muchas gracias por suscribirse y vamos a ver el video. ¡Sucuadictos! Quiero que observen esta suculenta. Quiero que la vean bien. Vean los colores, vean su forma. ¡Ay, miren! ¡Un bichito! Quiero que vean cómo crece sus tallos. Quiero que la observen bien. ¿Ya la vieron? Bueno. Aquí les tengo la misma especie. Esta que yo les enseñé es un Graptosedum Bronze o Vera Higgins y es esta misma. Como pueden observar, no se ve igual. Los colores son muy diferentes. El crecimiento es muy diferente. Y estos sucuadictos es etiolación. Esta suculenta está etiolada. Se le denomina así a las suculentas que presentan una elongación, un alargamiento. Y cuando somos principiantes podemos confundir este crecimiento con un crecimiento muy acelerado. Y hasta podemos llegar a decir ¡Wow! Nuestra suculenta está creciendo muy, muy rápido. Pero no, sucuadictos. Esto se debe a que ella se está alargando buscando luz solar. Una de las señales que nos dan nuestras suculentas antes de etiolarse es que empiezan a perder su forma, sus colores empiezan como a abrirse. Así es que pongan mucha atención en estas señales para que evitemos una etiolación grave y que ya no haya vuelta atrás. En mi jardín yo defino la etiolación en tres fases. La primera es aquella suculenta que sí empieza a perder su forma, empieza a perder un poco el color, pero también con una correcta exposición solar, con unas buenas horas de sol, vamos a poder recuperarla. La segunda fase es una suculenta que obviamente está etiolada, pero es una suculenta que no ha perdido al 100% su forma. Sí ha perdido mucho color, sí se ha estirado, sí se ha deformado, pero no ha perdido completamente su forma y no me voy a tardar tanto tiempo en aclimatarla al sol. Y la tercera fase es una suculenta que definitivamente ya perdió color, ya perdió completamente la forma. Si se dan cuenta, el lápice está súper distorsionado, las hojas están súper separadas. Es muy complicado dar con el nombre de esta suculenta. La verdad es que está completamente etiolada y esto quiere decir que me va a tardar mucho tiempo en aclimatarla al sol. Ahorita les voy a explicar por qué les hablo tanto de aclimatar al sol, porque les voy a dar la solución, lo que yo hago para corregir cuando tenemos una suculenta etiolada. La solución para este tipo de suculentas es decapitar. ¿Qué es lo que yo hago? Primero las aclimato al sol, porque ustedes pueden hacer un corte inmediatamente y no va a pasar nada. Pero en mi experiencia es más fácil y es más preciso un corte cuando ya acostumbramos a nuestra suculenta al sol. Los pasos que yo sigo es, una vez que detecto que una suculenta está etiolada, empiezo a aclimatarla al sol. ¿Por qué? Porque se estiró buscando luz solar. Eso quiere decir que es una suculenta que no había recibido luz solar o había recibido muy poco y necesitamos aclimatarla para evitar quemaduras. Obviamente en la fase 3, la suculenta que yo les enseñé, es una suculenta que me va a costar mucho tiempo aclimatarla. Tengo que empezar poco a poco y estoy hablando que me va a costar probablemente de 1 a 2 meses poder aclimatarla. Es necesario que empecemos con el horario del sol donde es menos fuerte. Yo lo que hago es ponerlas en las primeras horas del sol e ir viendo su evolución. Este tipo de suculentas son muy susceptibles al sol, así es que véanlas constantemente. Yo de verdad las superviso cada 5 minutos, porque es probable que 5 minutos sean suficientes para hacer que estas suculentas se quemen. Conforme va pasando el tiempo, voy aumentando las horas o los minutos de sol hasta que mi suculenta ya esté completamente compacta. Por supuesto, la etiolación de abajo no se va a poder quitar. Lo único que vamos a ver es que la parte de arriba del lápiz de crecimiento empieza a crecer de manera compacta. Pero sí o sí vamos a tener que hacer un corte. Recuerden que antes de utilizar cualquier herramienta de corte, debemos desinfectar. Lo podemos hacer con cloro o también lo podemos hacer con alcohol. Aquí, como pueden observar, tenemos nuestra suculenta de fase 3, que no ha recibido la exposición solar. Y que bueno, si eres principiante, te va a resultar un poquito complicado saber dónde va el corte, porque todavía no tiene esa forma que debería de tener. Aquí, este ejemplo es la misma suculenta, pero la diferencia es que ya recibió esas horas de sol. Como puedes observar, su forma ya es más compacta, incluso ya tiene forma. La otra, la verdad es que no tenía ni pies ni cabeza. La parte del tallo sigue con esa separación de hojas, pero no te preocupes, porque eso, una vez que hagas el corte, lo tienes que guardar, porque te va a servir para que te regale muchísimos hijuelos. Y dime, su coadicto, de estos dos ejemplos, ¿cuál sería para ti la forma más fácil para cortar? El ejemplo número 1 de fase 3, donde no recibe exposición solar, o la número 2, donde ya está más compacta. Déjame saber tu decisión en los comentarios. También te sugiero dos cosas. La primera, es que estés constantemente revisando tus suculentas. Conforme cambian las estaciones del año, el sol también va cambiando. Y eso quiere decir que a lo mejor la suculenta que recibía una buena exposición solar en verano, puede ser que en otoño ya no esté recibiendo la misma cantidad y se empiece a teolar. Y la segunda, es que hay veces que ponemos suculentas muy grandes o que tienen un crecimiento más grande que otra especie que tenemos por ahí, y al crecer tan grande, esta suculenta le va a tapar el sol. Y el último paso es hacer el corte. Recuerda dejar el tallo un poquito despejado. Yo voy a cortar en esta parte de acá. Y así es como queda nuestro corte. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Esto nos va a servir para reproducción. Aquí podemos quitarle las hojitas. Podemos quitarle algunas hojitas, no todas, para que la estimulemos a que nos dé hijuelos. Y con este corte, lo único que voy a hacer es quitar esta. Para despejar un poquito el tallo, voy a esperar unos días a que sane esta herida. Esta herida tiene que verse completamente cerrada. Se va a ver como una especie de costra o un color un poquito más oscuro. Una vez que haya sanado la herida, lo que vamos a hacer es plantar en sustrato seco y esperar a que nuestra suculenta empiece a generar raíces. Recuerda no regar, ya que si nuestra suculenta no tiene raíz, no tiene forma de absorber el agua. Y con esto hemos llegado al final del video. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdense de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Darle like y compartirlo para que seamos una familia más grande con suculentas más felices. Y si ustedes, como yo, tienen una suculenta adicción, suscríbanse. Les mando besos y bendiciones. Bye.